y es de esta manera que llegamos al final de nuestro programa por favor síganos en nuestras redes sociales que les van a salir en la parte de acá abajo hasta la próxima ya es la de fin por fin, voy a dormir Tomás y bueno chicos entonces aquí estamos con el equipo de producción y después de muchas tomas al fin nos ha salido bien lo que tanto queríamos hacer 13 cámaras 13 cámaras de la escena y chicos nos sacaremos una foto de recuerdo y 1, 2 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿eso es polvo? creo que es el cerro tenemos que correr chicos, bajaremos bajaremos, corren, corren chicos, creo que tenemos que ir rápido al canal la voz de américa presenta wow increíble aló aló exacto y ya salimos al aire salimos al aire en minutos por favor hay algo importante que mencionar pónganse cómodos, pónganse cómodos alísten cámaras alísten cámaras alísten cámaras atención interrumpimos la programación en 3, en 2, en 1 muy buenas tardes ¿cómo están? interrumpimos la programación de interactivo televisión para informarles lo más reciente hace minutos atrás lamentablemente en Potosí ha colapsado el cerro un temblor se ha sentido con una magnitud bastante alta tenemos las imágenes sin editar y ya nuestro equipo que casualmente se encontraba en la zona está rumbo a nuestra estación televisiva para relatarnos lo acontecido hace minutos atrás ya esta información está rondando los medios a nivel nacional y obviamente estableceremos contacto con las principales cadenas a nivel nacional e internacional las imágenes que ustedes van a ver son sin editar continúe con nosotros como podemos ver en pantallas hoy en día el contrato de la ciudad de Potosí para la ciudad de Potosí ha sido una tragedia porque después del colapso de los inversores de Cerro Rico de Potosí los inversores de todas las áreas han levantado sus manos y he decidido confiar en otros lugares ya que las condiciones actuales en la ciudad no se fijan a nada bueno como podemos ver en pantalla muchísima gente está tratando desesperadamente salir de Potosí familias enteras se encuentran varadas en las trancas de la ciudad ya estamos trabajando distintos grupos de ayuda y resguardo social pero no es suficiente nos falta instrumentos nos falta gente nos falta ayuda el polvo que ha soltado el cerro en toda la ciudad es el mayor inconveniente y en serio que es muy muy difícil respirar no queremos muertos no queremos heridos no queremos suerte no queremos heridos no eres no quiero no eres no queremos ver las cosas que no queremos si no queremos que mi vida no queremos no queremos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El rastro de lo que fue el intento de selleno. Veamos si se va a tocar el tema de la preservación del Cerro Rico de Potosí. ¿Nos podrías comentar qué es lo que vamos a vivir en el transcurso de la mañana? No sé, tú lo que nosotros tenemos información es que es una cumbre minera y como cooperativistas nos estamos participando. ¡Qué bien! ¿Se va a tocar el tema acerca de la preservación del Cerro o no? Sí, yo pienso que sí. Va a haber muchos aspectos para tocar, pero ya vamos a analizarlo como instituciones, como cooperativistas que somos una vez. ¿Lo van a analizar en conjunto? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Se está tomando en cuenta el tema de la preservación del Cerro? Obviamente, creo que es un punto muy importante que debemos tocar. Uno de los puntos que estamos tocando como sector minero son cuatro pilares fundamentales. Uno de ellos es la preservación de nuestros recursos de turismo. Entonces, ahí está la preservación de nuestros Cerro Rico de Potosí, que es un atractivo turístico, ¿no? Sí. Pues eso. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. ¿Qué evento va a haber? ¿Qué expectativas se tiene del mismo? Bueno, muy buenos días. Bueno, lo que conocemos es que el presidente el día de hoy está siendo presente en este congreso justamente para la inauguración de algunos proyectos y demás. Yo pienso que eso siempre va a llevar a cabo una mejora para el departamento de Potosí y obviamente para el país Bolivia. Muy bien. ¿Algunas propuestas quizás? ¿Algunas ideas con las que se venga o con qué alternativas se piensa salir de esta cumbre nacional? Bueno, en lo que se refiere a nosotros al sector del cooperativismo, siempre encaminando al atendimiento de nuevas áreas de trabajo para los hermanos cooperativistas. Y eso es lo que se refiere por lo menos al sector del cooperativismo. Ah, qué lindo. Muy bien. Muchas gracias. Una última pregunta más que le puedo hacer. No sé si tienen alguna alternativa de preservación del cerro o se va a tocar la temática. No, desconocemos, desconocemos. Muy bien. Muchísimas gracias. Como pudimos escuchar, muchas de las personas que participaron de este evento confunden lo que es la Cumbre Nacional de Minería, cuando lo que en realidad sucedió fue la Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva. El punto del cerro estaba dentro del área de turismo y al parecer no existe ninguna alternativa ni solución. Y si les digo que hay una alternativa, él es Mario Ceballos, potosino e ingeniero de minas, y hace unos años ayudó a hacer el estudio de los daños del Cerro Rico. El estudio geofísico. Este estudio, en este ejemplo que les voy a dar, estas son las zonas de riesgo que ha determinado el estudio geotécnico también. Las zonas rojas, las zonas rojas son las zonas de riesgo que han determinado el estudio geotécnico. Esta zona, esta es por ejemplo aquí, el tendido de cable, número 18, está en la cima. Y el número 18, entonces la línea 18, determina esto, a profundidad de 200 metros, su tomografía. Estas son las zonas alteradas totalmente, si es humedad, si son zonas de falla, totalmente. Y esta parte es la zona del hundimiento. O sea que este está totalmente fracturado. Este es el hundimiento que se ha suscitado por la explotación de interior minas. Hay un sector que se denomina el Zajo Ericsson. Este está en la sección de caracoles. Entonces, ese zajo, si lo tocan, el cimiento de eso, se viene. Se cae aquí. Se viene todo, porque eso es grande ese zajo. Traspasa desde el este hasta el oeste ese zajo. Entonces es una carga deseguinada ahí. Se lo toca eso, entonces empieza a colapsar. Yo pido al sector cooperativo que no lo hurguen el Zajo Ericsson. Eso va a ser fatal. Fatal va a ser eso. Y este último hundimiento casi ha sido, casi colindante ha sido el Zajo Ericsson. Después de este estudio, vio la necesidad de elaborar una alternativa para preservar el Cerro Rico. Bueno, como solicitaron el estudio, aquí está el estudio, listo, acabó. Y la pregunta viene, entonces, ¿qué alternativas podía hacer para la preservación del Cerro Rico? Le preguntaron al señor Espinosa, al ingeniero. Entonces él dijo, no, tienen que salirme todos. Tienen que salir. Yo creo que tampoco es así. No, sacales, no, no. Sería como una convulsión social enorme. O sea que alternativas casi no lo han presentado. No. Como ya era parte de esos estudios también, entonces yo pensé, entonces, ¿qué se puede hacer? He visto una solución, conozco perfectamente el Cerro. Y con ese conocimiento, nos habla de uno de los problemas del Cerro Rico y nos indica cómo podría solucionarse. Está inundado totalmente de agua. ¿Y cuál es la finalidad del proyecto que hice? La finalidad es que hay que desembocar. Por irte el agua, hay que desaguar. Pero con su pie, con una gradiente que se maneja en minería, ese recorte o ese túnel, va a servir para el desagüe. Claro. Desagüe de todo el agua. Y aquellos que sean cooperativistas, que se han hecho en sulfur, se han hecho vencer con el agua, desembocan ahí y siguen trabajando en sulfur. Es una alternativa grande. Y entonces ese va a ser el desagüe por su gradiente con su pie va ahí, el agua. Entonces eso va a ser extracción de carga mineralizada para alimentar a un ingenio. Y no se queda ahí. Su propuesta sugiere relocalizar a los trabajadores que operan arriba de la cota 4.400, en otro posible y esperanzador yacimiento. Aquí hay un cerro que se llama Pucapuca. En el cerro Pucapuca yo he hecho una exploración sobre este caso. Un reconocimiento del terreno. Y es buen contenido de mineral complejo, plomo, plata y zinc. Bien. Ahora en la actualidad, sabiendo eso, ya están metiendo cuadros algunos trabajadores. De ambas caras ya están metiendo bocamiones. O sea, ¿cuál es el éxito principal para que se haga este recorte? Que se haga diamantinas, con sondeos de diamantina, para ese conocimiento interior del cerro de Pucapuca. ¿Qué tal si es una belleza? ¿Qué tal si se cortan algunas vetas truncales en ahí también? El reconocimiento por sondeo de diamantina es un estudio que consiste en obtener una muestra a profundidad de una superficie rocosa. Esto se hace para determinar si esa área tiene potencial como yacimiento minero. Y el requisito que he presentado justamente es el reconocimiento por sondeo de diamantina, mínimamente cuatro. El Pucapuca está ubicado entre el río Hanahmayo y el otro es donde se encuentra justamente el suco del diablo. Ahí está clavado el cerro Pucapuca. Entonces, espero que las autoridades se pronuncien y digan, bueno, hay esa solicitud porque la diamantina no les va a costar mucho. Es buena alternativa eso. Buena alternativa para acoger a los que están encima de la cota, especialmente a los jóvenes. Se va a hacer y trabajan, ¿no? Y de alguna manera eso ya empieza a reducir su explotación del cerro. Por eso imploramos tanto para que sea positivo el sector de Pucapuca. De seguro que esta es una explotación para largo tiempo también. Y es un beneficio económico para la otocina. Una belleza sería eso. Eso yo lo he analizado desde todo. No me he dejado dormir mi tranquilidad. Es que la preocupación no te dejan dormir. No te dejan descansar en paz. Entonces, de todas maneras, yo en cierta manera quiero que se difuma todo esto y que el pueblo conozca. Conozca y que exija, ¿no? Solamente hacer, son días de diamantina. Aquí, en ese cerro. Y el costo no es mucho. Tiene, la gobernación nomás tiene ese costo. Que lo hagan. Si es que hay, si es positivo, bienvenido. Y si es negativo, también. Ahí sabemos la realidad. ¿Dónde vamos a pisar? Es un proyecto completo. Y nos cuenta todo lo que contempla. Tiene el estudio del recorte. Tiene el estudio del tratamiento de aguas. Que hay que tratarlo, porque es así. Y el agua hay que tratarlo eso. Para que sirva de llego a los demás del área rural. Tiene su ingenio. Y contempla también su dique de colas. O sea, es grande. Todo completo es eso. Esto pasa a los 40 millones de dólares. Bien presente eso, bien estructural. Pero ahora hay que cambiar. Hay que modificar y hay que actualizar ese proyecto. Pero es un proyecto de una alternativa que yo he manejado. Para que, justamente para preservar la morfología mismo del cerro rico de Potosí. Esa es la finalidad. Después de esto, no he escuchado otro proyecto que no ha habido. Hasta el momento que conozco, no hay. Creo que es una alternativa que me he dedicado a decir. A mí nadie me ha pagado nada, nada. Es por mi propia voluntad. Porque soy un potosino más. Entonces me ha inculcado a que este proyecto. Y yo lo veo bien beneficioso. Su proyecto es interesante. Pero, ¿por qué no fue tomado en cuenta? Yo lo presenté justamente en el 2012, creo que era. Cuando estaba este señor Navarro, que no conoce la minería ocultamente, Navarro. Porque yo fui a exponer también ahí, en este proyecto. Pero no lo ha tomado en serio. No me ha entendido, en otras palabras. Datos técnicos, no me ha entendido. Entonces resulta que el planteamiento que ellos han tenido, entonces la empresa dice, quiero que me garanticen la inversión. Quiero que me garanticen la inversión. Y el estado de meditarle dice, no, no podemos garantizar. Entonces hay un factor que ha sido determinante para que no se haya desolido. Sin duda, es un proyecto que al menos merece ser considerado. Mario nos deja al final un mensaje para todos los potosinos. Me dirijo al pueblo de Potosín, le he planteado una alternativa. Una alternativa donde puede solucionar el problema. Exigir tanto a la gobernación, especialmente a la gobernación. Y si no lo toman en serio, la gobernación, ni el estado, ¿sabes qué voy a hacer? Yo voy a encabezar estos señores, llamando justamente a una recolecta. Voy a ir como en San Foro, hasta también de fabricar, voy a ir. Y que el pueblo ponga para hacer ese sondeo. Si nos va bien, bien, venido. Ese es el riesgo que toma siempre la minería, se toma el riesgo, sí o no. Si no lo toma el interés, yo voy a tener como potosino el interés al pueblo pedir y que se haga. Por lo menos mínimamente dos sondas de diamantina. Es una alternativa que se debe considerar. Por suerte, Mario Ceballos no es el único preocupado por el tema de hacerlo. Cristóbal Corso Cruz, reconocido artista potosino, también nos expresa su opinión acerca del tema. Yo estoy demasiado preocupado, pienso que todos debemos estar preocupados. Si se desmorona nuestro cerro, yo pienso que no va a existir potosino, lastimosamente. Es como que borrarías del mapa las pirámides de Keops, por ejemplo. Ya no existiría esa riqueza. Y entonces, lastimosamente, tenemos que conservar, que se mantenga. Pero el poder del capital es más grande que la misma pasión por conservar un patrimonio cultural, lastimosamente. A los demás, al día sacan miles de dólares, explotan toneladas de plata, pero en forma de tierra sacan. Y eso se convierte en lingotes de plata, porque hay ahora métodos modernos con la lixiviación, el mercurio. Están envenenando el medio ambiente y esa tierra, que supuestamente es tierra, pero sin embargo es lingote de plata. Y entonces, eso les atrae a todos, por eso no van a dejar de sacar las toneladas. Usted si va a Pailaviri, ve desde Pailaviri cómo están trabajando el cerro. Es como que el cerro estuviera escapándose a toda competencia. Cientos de cientos de toneladas están sacando del cerro. Lastimosamente eso pasa. Pero nosotros, yo, por ejemplo, con mi personaje, el Potokito, desde que hemos, desde que he creado hace 35 años, he dibujado al Potokito junto a su cerro. Todos los días desmorándose, desde que era un poco más diferente. Y ahora hago, al cerro lo hago pues como chimenea, listo, ya se acabó, así es, en sátira, ¿no? Pero yo he visto cómo, yo vivo aquí 50 años, en estos 50 años he visto cómo han destruido el patrimonio, cómo se ha destruido el cerro, pero tenemos una riqueza linda. Él ve en el turismo una gran opción. No tenemos nuestras calles, están vivas, su tradición está viva, su sociedad está viva. El turismo, eso tenemos que apuntar a eso. Y aquí yo pienso que es hora de hacer un plan específicamente de turismo y de seguro que vamos a tener vida todavía porque tenemos nuestro patrimonio, que es nuestro, que nos han legado los ancestros nuestros, pero nos han dejado esta riqueza patrimonial. Y dando un consejo nos llama a todos a actuar. Yo lo que les doy es lo siguiente, un consejo o por lo menos un mensaje. Si somos los artistas, si estamos mostrando lo que es nuestra tierra, cada uno tiene un talento, todos nacemos con un talento. El talento es el 2% lo que nos da la naturaleza. Tú puedes ser buena cantora, buena deportista, buena bailarina, pero solo el 2% es eso, tu manifestación. Pero el 98% tú tienes que hacer de tu parte, tienes que trabajar, tienes que perseverar, tienes que insistir. Esa es la manera de tinefar en la vida. Y trabajemos por nuestro arte, nuestra cultura y nuestra identidad que es Potosí. Potosí. Niños, jóvenes y adultos, artistas y grupos sociales y todos los bolivianos. Es momento de que todos seamos los guardianes del Coloso. De parte de la presidencia de la Red de Adolescentes y Jóvenes Productivos por Bolivia, desde la ciudad de Cochabamba, nos sumamos a ser parte de los guardianes del Coloso en la ciudad de Potosí. Nuestro seno de Potosí cada vez se honda. Es momento de que todos nos unamos para poder preservarlo. Gesta Juventudes de Plata, Potosí, se une al movimiento Guardianes por el Coloso. La fundación y innovación social colombiana se suma a ser parte de los guardianes del Coloso. Nosotros como Grupo Ruani también nos estamos sumando a los guardianes del Coloso para poder preservar nuestros cerros ricos de Potosí, que es un monumento nacional mundial que es un orgullo para todos los bolivianos y potosinos en principio. El Grupo Chismanta se suma a los guardianes del Coloso, que bueno, estamos en esto de poder preservar lo que es el cerro rico de Potosí. Hola mi gente linda, mi amada Bolivia, somos el Grupo Li Peña. Nos sumamos a los guardianes del Coloso. Bueno, es momento de reflexionar y cuidar nuestro patrimonio cultural, preservando nuestro cerro rico. La marca se une a los guardianes del Coloso, con fuerza y corazón, con marca, sí señor. Miren, miren aquel cerro en agonía, que tanto ha dado y hoy sufre. No acabemos con su vida, así que todos unidos podemos menguar y aliviar su dolor. Es un mensaje del barrio folclórico Cima de Plata, sumándose... A los guardianes del Coloso, preservemos nuestro cerro. Juequita Potosina, para vos vidita, se va la primerita. Adentro, tierra noble y generosa, Hospitalaria y gentil. Casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil. Casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Casona de mis mayores, casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Venas de plata nativa, tienen tu cerro y tus gentes. Ya están los indiferentes, ay se inclinan reverentes. Ya están los indiferentes, ay se inclinan reverentes. Casona de mis mayores, ay se inclinan reverentes. Casona de mis mayores, casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Ya están los indiferentes, ay se inclinan reverentes. Segundita, mi vidita. Es la soca de mis mayores, adentro. ¡Dale Willy! Venas de plata nativa, tienen tu cerro y tus gentes. Ya están los indiferentes, ay se inclinan reverentes. Ya están los indiferentes, ay se inclinan reverentes. Y hasta los indiferentes, ay se inclinan reverentes. El que no sufre, no triunfa. Entonces, ese es nuestro lema de nosotros. Y entonces, cualquiera triunfa. Ustedes sigan con esta actividad que están haciendo. De un tiempo yo sé que van a tener más éxito, más éxito. Van a mejorar, van a tener... A veces se fracasa, pero un fracaso no es fracaso así. Si no es una lección para seguir aprendiendo. La lección que nos da la vida. Yo mientras más fracaso me siento tranquilo porque está aprendiendo más. Y entonces seguro que no cometeré mis errores. Y de seguro que iré más adelante. Ustedes hagan lo mismo. Hagan, hagan, sigan haciendo y les va a ir muy bien.